Esta casa me costó $318,000. Quería gastar $150,000 en la remodelación, pero ya llevo $145,000 por culpa de algunos problemas inesperados. Y $5,000 no serán suficientes para cubrir todo el exterior. Tengo que ser cuidadoso. Mientras más gaste, más bajará mi presupuesto y podría terminar perdiendo la competencia. Para empezar, me reuniré con mi arquitecto paisajista, Dennis. Tengo una meta y tengo un plan. Qué bien. Obviamente, uno de los cambios era hacer el garaje parte de la casa. El alero del estacionamiento es ilegal, así que tendremos que sacarlo. Vamos a quitar este viejo sendero y haremos senderos nuevos. Obviamente, vamos a usar el cemento nuevo para hacer una puerta. Y vamos a agregar un biombo en el patio de la fachada. Y tendrá unos 3 metros de largo. Y luego giraremos esto y cambiaremos las plantas de lugar. Podemos dejarlas en esta área. Exacto. Sellaremos las paredes abiertas. Todo será perfecto. Vamos a instalar un alero de color negro y eso ayudará a resaltar todo lo demás. Blanco y negro. Vamos al patio. Muy bien. Bien, tenemos mucho trabajo que hacer aquí. Carrie nos ha hecho sacar todo el estuco. Y tenemos que transformar esto en una pared de soporte. Una pared de soporte es un refuerzo que fortalece toda la estructura. En caso de que un terremoto o algo ponga en riesgo la integridad de la casa. Claramente no es algo que planeaba hacer. En su mejor momento, este patio fue un lugar muy agradable. Pero la verdad es que el paso del tiempo dejó sus marcas aquí. Por eso, ahora lo transformaré en un espacio que le encantaría a cualquier comprador. Lo primero que haré será nivelar y remodelar esta piscina. Construiré una elegante zona de descanso a lo largo de la parte trasera de la casa. Y junto a eso, un lugar perfecto para cenar al aire libre. Junto al muro más lejano, instalaré una pérgola y cubriré el suelo con césped sintético ecológico para agregar un poco de verde. Ahora. Cuidado con el vidrio. ¡Tenemos guantes! ¡Tenemos guantes! Y tenemos una puerta. Creo que tenemos un problema. Yo pensaba que había una puerta de garaje aquí antes de que remodelaran. Pero no fue así. Creo que la puerta del garaje estaba más atrás. Y ahora no tengo los cimientos para la puerta nueva. Vamos a tener que romper el concreto, hacer los cimientos y tratar de que se vea lo mejor posible. Y como si eso fuera poco, cuando sacamos el estuco, descubrimos otro problema. Oye, Bill. Mira el alto de la loza en comparación al de la entrada. Necesitarías un auto 4x4 para entrar. Tendremos que construir una rampa. O elevar el nivel de la entrada. Bueno, tendríamos que empezar de la siguiente sección. Reemplazar toda la entrada. Será el más costoso de todos los problemas que hemos tenido hasta ahora. Sé que la entrada no está en buen estado. Pero ahora, no solo no hay cimientos para la puerta del garaje. Sino que la loza de la casa es 15 centímetros más alta. No podemos simplemente hacer una rampa. Eso se vería muy extraño. Reemplazar todo costará entre 7 mil y 10 mil dólares. Esto hace que sea mucho más difícil para mí ganar la competencia. Pero tengo que hacerlo, aunque esté consumiendo mi presupuesto. Estamos avanzando rápido. Esto parece una colmena de abejas. Tenemos gente trabajando en el alero. Tenemos al equipo encargado del paisajismo trabajando en los árboles y moviendo las rocas. Y quitando todo el concreto. No podría haber más personas trabajando en este lugar. Estoy instalando tablas de 5 por 20 centímetros en la línea del alero para darle un toque de refinamiento a las terminaciones. Parecerá una casa recién construida. Nadie pensará que escatimeen los gastos. Día 3. Quedan dos días. Casa de Jonathan. Estamos haciendo muchas cosas. Sellando las paredes, ordenando el patio y estamos dándole forma a los árboles. El concreto llega hoy y una vez que comienza a descargarse del camión, no podremos parar. Se descarga, se rellena, se descarga, se rellena. Nos queda poco tiempo. Nos queda muy poco tiempo. La puerta del garaje está siendo instalada y combinará perfectamente con mi diseño. Y mi amigo escultor Doug está aquí para instalar el biombo para el patio de la fachada. Esto se ve increíble. Estoy instalando un biombo para agregar un poco de privacidad. Y creo que estos pequeños toques de color junto con la madera de cedro intercalada harán del biombo un gran punto focal. Esta pieza es justo lo que necesitaba el exterior. Sí. Y en la parte de atrás, el césped sintético le agregará un hermoso color verde a mi diseño final. No puedo creer lo hermoso que es este espacio. El césped sintético se ve real. Se ve totalmente real. Y una vez que esté todo instalado, se verá perfecto. Me encontré con algunas desagradables sorpresas trabajando en el exterior. Reemplazar toda la entrada será el más costoso de todos los problemas que hemos tenido hasta ahora. Pero valió la pena, porque los compradores están encantados con el resultado. Me encanta. Me gusta que tenga tantos espacios para recibir visitas. La pregunta es si es que se venderá por más dinero que la casa de Drew. Y yo creo que sí. Creo que logré mantener los costos de construcción bajos y que tendré un buen margen de ganancia. Y eso es lo que necesito. Gracias. 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 Gracias.